Cuando asumí el gobierno, estaba consciente del estado de ánimo de una ciudadanía que desconfiaba de sus gobernantes, que estaba abrumada y avergonzada por la corrupción y hastiada de un gobierno que aplicaba siempre las mismas recetas a problemas endémicos. Éramos un país con un modelo de gobierno agotado. Estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales. Hoy les puedo asegurar que este país avanza, avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente.